¿Jugamos? ¡Sale! Bueno, chamaco, ahora a bañarse. Verás, mi abuelito Johnny Bravo. El mismísimo. ¿Por qué nunca ha venido a visitarme? Porque no tiene pasaporte, ya te dije. Además, anda entrenando sus clavados. ¡Métete a bañar conmigo y cuéntate a mi abuelo! ¿Otra vez? Espérame tantito. ¡Ándale, pa! Nunca te metes acá conmigo. Johnny Bravo era el más grande. Clavadista te la quebraba. Sí, a él le encantaba clavarse. De lo más alto. No, le encantaba clavarse las limosnas de la iglesia. Johnny era muy querido por todo el mundo y tenía un gran... Corazón. No, tenía un granito en la nariz que se le veía bien mal. Ya, pa, así no es cuanto más bien la historia. Está bien. Cuando yo era niño, tu abuelo me lanzó de lo más alto de la quebrada. No te rías. Fue espantoso. Yo apenas tenía seis años. Como tú. Pero gracias a eso nunca volví a tenerle miedo a nada. ¿Cuándo me vas a llevar a Capulco para saltar de la quebrada? No, ¿cómo crees? Yo nunca te haría eso. Ándale, pa. Yo no le tengo miedo a nada. ¡Me toca! ¡Vos tirá por mí. Vamos a ver qué hay en la correspondencia. Cuentas, más cuentas, más cuentas y... ¡Cántate, mamá!